¿Cómo ha transcurrido este 2014 en la Universidad Nacional de Entre Ríos? Bueno, creo que para nosotros, por lo menos desde el punto de vista de la gestión, ha sido un año muy positivo, en el sentido de que hemos alcanzado algunas metas de crecimiento que nos habíamos estipulado, sobre todo en un crecimiento en el área académica, en el área de extensión, en el área de investigación de la universidad. En cuanto a la infraestructura, un poco, se están culminando algunas obras, me gustaría que nos cuente un poquito las distintas sedes académicas, qué es lo que está aconteciendo. Bueno, creo que en el área también de infraestructura hemos podido dar respuesta a algunas necesidades que tenía la institución desde hace muchos años, y que para el 2015 ya están presupuestadas la finalización de todas las obras empezadas de la universidad. Estamos terminando dos gimnasios, uno en Oro Verde y otro en la ciudad de Concordia, que va a estar disponible para toda la comunidad universitaria a partir de los primeros meses del año 2015. Un playón polideportivo también aquí en la Facultad de Ciencias de la Salud. Tenemos obras de complementación de aulas y laboratorios en la Facultad de Ciencias de la Alimentación, la culminación de la biblioteca de la Facultad de Ciencias de la Administración, el comedor universitario en Concepción del Uruguay, y la construcción de aulas y despachos para la nueva carrera de Medicina. En Oro Verde, la finalización del aula magna de la Facultad, una obra largamente esperada por esa Facultad, lo mismo que la culminación del Centro de Medios. La Facultad de Ciencias Económicas, la terminación de la biblioteca y la remodelación de la fachada principal de la Facultad. Esperamos el traslado también para los primeros meses del año que viene de la Facultad de Trabajo Social a su nuevo edificio, una obra muy importante, del orden de 20 millones de pesos, y que nos va a permitir construir el comedor universitario en sede propia, en el lugar donde hoy funciona dicha facultad. Y en Gualeguaychú estamos ya terminando los detalles del llamado a licitación y firma del contrato correspondiente con el Ministerio de Planificación de Nación del nuevo edificio de la Facultad de Bromatología, en un predio que ha sido donado por el municipio de Gualeguaychú. Otra de las líneas de trabajo que ha crecido también notablemente es lo que tiene que ver con el sistema de proyectos de extensión, ¿verdad? Bueno, el área de extensión ha sido un área que nosotros venimos poniendo un énfasis especial en dos aspectos fundamentales. Uno es en ampliar las convocatorias a distintos temas que estén vinculados con socios de la sociedad entrerriana, en términos de organizaciones sociales, organizaciones empresariales o instituciones públicas. Y también una mayor participación de nuestros estudiantes en dichos proyectos. Ahí tenemos una innovación importante en la cual hemos hecho una convocatoria de proyectos de extensión dirigido por estudiantes avanzados. Creo que es única en nuestra universidad en ese sentido. Y también en otras convocatorias que tienen que ver con la curricularización de la extensión, es decir, el reconocimiento académico de esa actividad dentro de los planes de estudios. También el área de comunicación ha tenido un crecimiento, bueno, viene fortaleciéndose hace ya algunos años, pero bueno, hay algunas novedades, me gustaría que nos cuente un poquito sobre eso. Bueno, sí, en el área de lo que es comunicación tenemos varias cuestiones importantes que señalar. La más importante creo que es que el próximo año podamos ya emitir desde nuestro canal de televisión, el canal universitario, que tendrá que tener un contenido acorde a su fin. Y también el crecimiento de las radios, el crecimiento de las radios universitarias, es un crecimiento paulatino, pero hemos podido fortalecernos ahora con recursos humanos, con programas de capacitación. Lo mismo puedo señalar en la editorial de la universidad, que también va a tener un programa de capacitación muy importante. Ya estamos produciendo los primeros e-books, que es una novedad para nuestra editorial. Y un fuerte crecimiento en la imprenta de la universidad, donde hay una inversión muy importante en temas tecnológicos, que nos va a permitir a nosotros poder producir materiales acordes a la necesidad de la universidad y también brindar servicios a terceros. Sumado eso al diario digital y a las otras actividades relacionadas con la Secretaría de Extensión, los programas de televisión que ya tenemos y otros que se suman de las distintas unidades académicas, creo que podemos hablar ya de un multimedia de la UNER. Así es. Con respecto, creo que nos queda otra de las líneas fundamentales de la universidad con respecto a la investigación, este vínculo con el CONICET. Me gustaría que nos cuente un poquito sobre lo de CITER y demás. Sí, creo que realmente ha sido muy importante en esa área el año 2014. Estamos radicando 10 investigadores que provienen de otras universidades del país y del exterior, en nuestra universidad, en distintos programas y proyectos. Los programas de doctorado han sido fortalecidos. Tenemos nuevos programas aprobados por el Consejo Superior en términos de carrera de especialización y de maestría, que todos contribuyen a formar recursos humanos, que es la esencia de la investigación. O sea, no podríamos realizar investigación sin los recursos humanos. Así que es un proceso que tiene su tiempo, que no se hace por decreto, sino que forma parte de una política a mediano y largo plazo. Pero tenemos hoy muchos jóvenes terminando doctorados en nuestra universidad y en otras universidades. Así que creo que es promisorio para nuestra universidad el futuro. A eso debemos sumar el fuerte apoyo que tenemos del Gobierno Nacional y del Ministerio de Ciencia y Tecnología en términos de equipamiento y de incorporación de infraestructura tecnológica imprescindible para estos procesos. Con respecto a los estudiantes, lo que más nos interesa a nosotros es tener una mayor oferta académica, mayores posibilidades para ellos, para que puedan elegir las carreras que puedan cursar en nuestra provincia, en nuestra universidad. Es un trabajo permanente. Se ha crecido fuertemente también en facilitar el acceso a los estudiantes a través de sistemas de becas, tutorías y otras acciones que se hacen desde las facultades. Tenemos nuevas carreras que se están dictando por corte y tenemos nuevo asentamiento en ciudades donde no teníamos, como en San José y en San Salvador, que se van a editar carreras en el año 2015. Yo creo que eso es muy importante, ese crecimiento en la actividad académica y sobre todo en beneficio de nuestros alumnos. Por otro lado, creo que a partir del año 2015 vamos a poder implementar un programa de universidad saludable para nuestros estudiantes con programas que tienen que ver con la actividad física, la alimentación, no a las drogas, no a fumar, al tabaquismo, que son programas que van a ser de tipo integral y que va a contar con un control médico adecuado a los propósitos del programa. Escuchando este balance, bueno, más que positivo, me gustaría por ahí su opinión que ha estado gestando al frente de la universidad, un poco su sensación como experiencia personal. Bueno, yo creo que también eso es producto del recambio de autoridades que hubo este año. En todas las facultades y en la universidad se han renovado las designaciones a través de procesos democráticos, que ha sido muy importante señalar también en este año. Y bueno, todos estos procesos vienen acompañados de proyectos propios de las facultades que nosotros tratamos de gestionar y de señalar políticamente el sentido de nuestra universidad. Queremos una universidad siempre abierta a las necesidades de la comunidad, que no esté encerrada en sí misma, atendiendo esas demandas. Y en ese sentido, las carreras que hemos creado siempre han tenido una fuerte pertinencia al territorio y han sido demandas locales que hemos atendido primordialmente a la hora de decidir las carreras. ¿Alguna otra cosa que nos quiera agregar? Bueno, quisiera como de fin de año un saludo especial a toda la comunidad universitaria y a toda la comunidad en general. Desearle que pasen una feliz fiesta y que, bueno, convocarlos a seguir trabajando juntos por esta universidad pública, gratuita, al servicio de la comunidad y grande, con excelencia académica, que todos queremos. Muchísimas gracias por su tiempo. Gracias a usted. Gracias. 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 Gracias.